Hola Os enseño el panorama Es mierda Cuando os enseñaba GAU Sin querer Había recogido un poco la parte de atrás El cajón de abajo De aquí Donde he dejado todas las camisetas Semis Que por cierto Osea supongo que Entendéis el concepto de ropa semi Osea La ropa que has usado Por ejemplo Yo ahora me he vestido para ir al Ay, perdonad Me he vestido para ir al gym Pues si me pongo una camiseta encima Llego al gym, me la quito Salgo del gym Salgo del gym Y es que me perturba Aunque soy muy caótica Salgo del gym, me la pongo otra vez Pues esa camiseta no es sucia Es semi Pues yo tengo muchos problemas Y los tengo desde la infancia En que mi Ay, no sé si estaba grabando el micro Bueno Espera, voy a probar Bueno, es igual, no pruebo Que como no soy muy buena editante De repente si lo paro Ya no lo puedo volver a retomar Pues eso, que como Que la ropa semi existe Ropa semi limpia Y la puedes usar una vez más o dos Pero bueno, como veis Hoy no estoy muy focus de temas de video Llevo unos días La semana pasada no grabé Pero ya os dije que no iba a ser rollo Muy formal con los timings Que iba a hacerlo cuando me apeteciera Y la verdad que tengo un montón Un montón de temas en la cabeza Y es que me apetece divagar Y... Y no sé por cuál empezar Porque algunos están entrelazados Creo que Es bueno organizarme mejor Y cerrar más los temas Pero al final creo que todos Muchos temas Se entre... Se vinculan entre sí Así que bueno En... Si me decido En directo Bueno, en directo Para mí, que esto lo veréis vosotros más tarde Creo que voy a hablar de Des radicalizarme Porque me he dado cuenta A medida que Pasan los años Desde hace mucho ya Que... Que cuando uno crece Y abre la mente Se vuelve menos radical Y ayer tuve el momento este Eh... Bueno, ayer o anteayer Que dije Vale, un vídeo sobre eso Porque... Eh... Bueno, me encanta el vino ¿Vale? Me encanta el vino tinto Y... Yo hace años Hace como unos... Dos años De dos años para atrás No bebía nada Bebía igual Pues en Navidad Un poco y tal Pero me sentía mal Bebiendo Solo vino Porque es lo que me gusta Pero yo sabía Que el alcohol era malo Y de hecho pensaba Joder O sea, soy tan propositiva O sea, soy tan propositiva O sea, soy tan capaz De disfrutar Haciendo sacrificios a corto plazo Si visualizo Si visualizo Que me van a aportar Beneficios a largo plazo Que... Había conseguido Odiar el tabaco O sea, esta calidad Que a priori es buena Es la misma que me permitió Dejar de fumar de un día para otro Eh... Pero... A la vez Te hace ser un poco rígido ¿No? O sea... Eh... El tema... Es que el tema del vino Es un ejemplo perfecto O sea, me gustaba el vino Pero me daba miedo No tener el control Cuando bebía Quizás Entonces era como... Me simplificaba la vida Si simplemente lo sacaba de mi vida Suelo funcionar así Hay gente que Le resulta muy fácil Eh... La moderación A mí no Yo si no quiero hacer algo Si quiero... No me sirve Reduzco el consumo de algo Soy muy de extremos Soy muy de... Eh... Es... Que en realidad es fatal, eh Si se me alegra ahora Cuando lo reflexiono Soy muy de... Eh... Si no quiero... Comer mantequilla de cahuete No me voy a comprar Las tarrinas de... Kilo Porque me duran tres días Porque no sé comerme Tres cucharaditas de mantequilla de cahuete Un día Y con el vino Pues sí que paro Porque... Voy taja Entonces tampoco me gusta Emorracharme mucho Por la sensación Yo creo también de pérdida de control No lo sé Pero bueno, lo que os quería decir Es que... En general Me he dado cuenta Que la mente humana Tiende a ser radical Cuanto más insegura es Porque... El pensamiento binario De algo es bueno o es malo A secas Simplifica las decisiones O sea Alcohol, malo Alcohol, lo quito Pero todo tiene su contexto O sea, yo estoy convencida A pesar de que sé Y no me quiero engañar De que el alcohol Tiene... Muchas cosas malas Y es... Y es... Posiblemente pasarse de alcohol Es... Fomentar... Tener... Muchísimas enfermedades cardiovasculares Sé que está vinculado al cáncer Eh... A pesar de... A pesar de... Favoritar el ácido graso La obesidad Todo mal Un consumo excesivo Tomarte... Una copa de vino al día No voy a poner números O tomarte... Un vinillo de vez en cuando Con amigos Por ejemplo Donde además socializas Eh... No creo que sea malo No creo... Que no tenga... Cualidades... Eh... O algunos beneficios Que puedan incluso Sobre pasar a largo plazo El hecho de que el alcohol Consumido en exceso Pueda producir un montón De cosas chungas Y toda esta chapa Os la cuento Porque... Necesitas... Estar abierto de mente Para darte cuenta Que nada es blanco o negro Y ocurre... En todo Y... Y... Mientras reflexionaba Sobre esto ayer Mientras me tomaba un vino Pensaba... Joder, qué bien, ¿no? Haber podido llegar a un punto En el que me puedo tomar un vino Y os parecen absurdos A muchos Porque diréis Tía, qué puta friki Es un vaso de vino Tómate lo normal Sí, pero... Mmm... Pues todo el mundo tenemos Todo el mundo pecamos Por algún lado Y yo reconozco Que es la necesidad de control Pero no de control de los demás Sino de control de mi vida Cuanto además más... En épocas que he estado jodida Más se me exagera Esa necesidad de control Que un día quiero hablar De las necesidades básicas Del ser humano Y cómo... Rollos de seguridad De control De aprobación... Mmm... Básicas Fuera de las fisiológicas Cómo nos afecta A nuestra personalidad Y a nuestro día a día Pero eso haré otro vídeo Porque me parece muy interesante Eh... La mía sin duda es de control Pero como os decía Es de control de mi entorno De mi misma, eh De mi... Mmm... De mis decisiones De notarme Que estoy en control Lo que hagan los demás Me asuda bastante generalmente Eh... Pero entonces eso Necesitas estar Como muy estable Y muy bien Para... Volverte menos rígido Cuando lo que tienes Es esa necesidad de control Y como retomo Como os decía Ayer tomándome el vino Me vino a la cabeza Eh... Un viaje en coche Que hice de pequeña Con mis padres a Madrid En el que Yo te voy a tener No sé O sea, edad que... 8, 9, 10 No me acuerdo Y... Hablábamos sobre... Sobre la infidelidad Y yo les decía A mis padres No sé Igual era un poco maite No, yo creo que 10 Eh... Vosotros... Ah... Perdonaríais Perdonaríais una infidelidad Y mis padres Todo depende Y yo pero como... Todo depende, ¿no? Cuando dicen esa palabra Depende Y te da un... Un soponcio Porque no lo toleramos Porque depende Implica ambigüedad Y al cerebro No le mola la ambigüedad Por eso lo del pensamiento binario, ¿no? Bueno o malo Seguro Inseguro Eh... O sea, arriesgado Blanco Negro Todos los grises le producen Eh... Incertidumbre Y el cerebro odia la incertidumbre Entonces me acuerdo que Yo les decía a mis padres Yo jamás Y me dijeron Me dice mi padre Cuando te hagas mayor Te reirás de esta conversación Y joder De repente te voy el flash Y dije Pues sí No es que ahora piense Eh... Hay que perdonar Las infidelidades O sea, perdonar lo de las gafas Es que se me mueven Y cuando se me mueven así Me siento... ¿Sabes? Como tonta Eh... Pues eso Y obviamente no pienso eso Pero es que no pienso No pienso que haya una respuesta Creo que todo depende, ¿no? De un contexto De lo que hables con tu pareja Os pongo un ejemplo absurdo Que se me ha ocurrido Por esa conversación con mis padres Pero así... Con todo, ¿no? Lo mismo con el alcohol Pues que el alcohol es malo Pues es malo A priori ser infiel es malo Claro que es malo Pero todo tiene un contexto Entonces... Creo que... Desradicalizarse es bien Y... Como... No... No me gusta juzgar Y lo único que puedo es hablar De mi experiencia propia O sea... Voy a contar que a mí también Mmm... Me ha pasado De ser muy radical Incluso también con temas de... 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 De comida, ¿no? Cuando hubo un movimiento este Real food Todo es real food O sea... Y al final Sobresimplificamos ¿No? Que sí, que sí Que comer comida real Está de puta madre Que tiene que ser el objetivo Pero que si un día Mmm... Vas a cenar por ahí Y te apetece pedirte algo Que no es ideal No pasa nada No pasa nada No pasa nada El problema es cuando Eres tan laxo Que el no pasa nada Se convierte en... En... Tomar muy malas decisiones De manera... Constante Y sin ser consciente Si tú sabes lo que estás haciendo No... Y lo... Y lo ves como algo excepcional No lo veo... Problemático Y sobre todo evitar también El sentimiento de culpa, ¿no? Que a veces... Sentimos cuando hacemos algo Que no se ajusta A lo que... Nos gustaría hacer Eso se llama disonancia cognitiva, ¿no? Cuando actúas... De manera diferente A como piensas Se genera... Malestar Porque no estás siendo consecuente Entonces... O bien te genera culpa O bien... Acabas... Autoengañándote Es decir... Poniendo excusas De por qué has llevado a cabo Ese comportamiento En vez de tener... Un... Un razonamiento maduro Y decir no pasa nada No todo el mundo puede ser consecuente Todo el tiempo Y... Deal with it, ¿sabes? En plan lo gestionaré Porque... Pero eso requiere mucha madurez O sea... Un ejemplo Yo... No soy... Vegetariana Pero... Intento... No consumir animales Y si los consumo... Bueno... Intento sobre todo Que los animales que consumo Hayan tenido una vida Lo más digna posible Que sé que es complicado, ¿vale? Pero... Lo intento No... Yo a veces... Si me... Si me apetece mucho un yogur Que me flipa el yogur A veces me rayo Porque sé que... No voy a entrar aquí al detalle Sé todo el drama De la industria láctea Y lo de los cerneritos y tal Y eso me genera malestar Hay veces que... Me puedo llegar a... A autoengañar Y decir, bueno... No pasa nada, ¿sabes? Es de cabra Es de cabra Las cabras viven mejor Yo qué cojones sé que viven mejor, ¿no? O lo mismo con los... Con los huevos O sea... Pero... Lo que no voy a hacer Es vivir con sentimiento de culpa O actúo Y dejo de hacer algo que me molesta O asumo que tengo ciertas inconsistencias Ciertas incoherencias Que el ser humano no puede ser... 100% coherente consigo mismo todo el rato Imaginaos qué miedo en el fondo Alguien... Es un puto robot Que sea... Constantemente hiper consecuente Tampoco... Me parece bien Dar lecciones de vida a nadie, ¿sabes? Gente que... Tiene tan clara la línea Que sigue... Y... Y se convierte en un poco talibán Y... Y me hace pensar que yo En algún momento de mi vida Fui un poco así Y me doy mucho por saco Yo recuerdo... Haber escrito algún tweet Diciendo Si vas a un restaurante... Y sirven foie No es que no tengas que pedirlo Es que tienes que levantarte Del restaurante e irte Y si las... Tus compañeros de mesa Eh... No te dan bola... Mal... Pero... ¿Quién soy yo para decir eso? Yo tengo claro que no voy a comer foie Pues no lo como y punto Tengo que dar la chapa a la gente con eso Y... Y no sé... Es como que... Creo que... Ah... Hay mucho radicalismo por ahí Y al final es... Es un poco... Ah... Ocúpate de tus asuntos Vive y deja vivir, ¿no? Y... Y... Y sé lo suficientemente... Maduro... Emocionalmente... Como para entender que... Que todo depende de un contexto Que todo depende de... De unas circunstancias Y que... Y que lo más importante Es no engañarnos a nosotros mismos Y bueno... Creo que lo voy a dejar aquí Me he quedado contenta Con mi... Con mi charla Y... Y tengo ganas de grabar más vídeos Es que os lo prometo, eh O sea, tengo tantas ideas en la cabeza Quería... Quería grabar un vídeo Pero lo quiero grabar... Sobre... Si las mujeres negociamos peor Lo que pasa es que lo quiero hacer Después de que salga pública mi charla TED Porque... Hay algunos temas que se solapan Y no... Quiero spoilearla Que por cierto Estoy nerviosa de que salga ya Creo que... Mmm... Los tres primeros minutos Estuve muy nerviosa Y... Es una pena... Ah... Y... La lección aprendida es... No salgas... Al escenario con tacones Me apetecía ponerme tacones Porque pensé... Esto es más guapa Es mi momento... Me pongo taconazo Pero... Claro... Creo que... Me mola más poder ser yo más Y moverme más Como me hubiera movido Que no estar ahí tensa Que yo veía... A... A Alberto delante en el público Diciendo... Uff... Esta se mata... Pero bueno... Eh... La próxima vez iré con americana y bambas Que me mola más Y... Nada... Si... Tenéis algún comentario al respecto Me encanta leeros Que lo sepáis Siempre... Siempre os leo y siempre contesto cosas Me estoy rayando a full con mis gafas de mongola Cuando se me ponen más colocadas O sea... Es que encima como me miro en la cámara No sé si es realmente hacia dónde tengo que girar Y... Y nada... Que os decimos... Hasta la próxima... Verdad que sí... Uy mira... Tiene unas ganas de mimo... Estoy aquí esperando... Su momento... Bueno... Señores y señoras... Hasta la próxima...